La Fiscalía General del Estado informó el esclarecimiento del homicidio de Gisela Gaitán, quien fue candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Cinco adultos y dos adolescentes identificados como integrantes de un grupo criminal fueron detenidos por la Fiscalía, señalados por cometer varios homicidios en la región Lajabajío, entre ellos el homicidio de la candidata Gisela Gaitán ocurrido el pasado 1 de abril de 2024. La Secretaría de Salud de Guanajuato reporta la existencia de 18.382 sueros faboterapicos anti-alacrán para la temporada actual. Con el aumento de temperatura también se incrementa la presencia de alacranes en todo el estado de Guanajuato. Los accidentes relacionados por el consumo de bebidas embriagantes han incrementado en los últimos años en San Miguel de Allende. En el 2022 se registraron cinco accidentes atribuidos al consumo de alcohol, cifra que se elevó a 15 en 2023. Este año, en los primeros cuatro meses del 2024, ya se contabilizan 16 incidentes.